era nada más que mansedumbre de potrillo el charro lo monta lentamente se para en la montura el potrillo no se mueve lo cual es una prueba de mansedumbre de nobleza y de clase hoy día 25 de septiembre de 2022 estamos tomando estos vídeos para enviárselos a nuestros clientes y amigos de la república mexicana y de la unión americana interesados podrán comunicarse al 33 14 30 28 37 y estaremos a la orden para cualquier pregunta o propuesta feliz tarde